... Una explosión en el centro de la capital egipcia causó diversos daños materiales esta mañana como la destrucción de las fachadas de varios locales comerciales y de viviendas cercanas. La bomba de fabricación casera fue colocada en un generador de electricidad y pese a causar esos daños y un gran estruendo, no provocó víctimas. Las fuerzas de seguridad egipcias desactivaron en las últimas horas dos bombas colocadas en el Aeropuerto Internacional de El Cairo. La policía identificó a la persona que colocó los artefactos explosivos tras ser grabada por las cámaras de seguridad del aeropuerto y ha procedido a su búsqueda y captura.